¿Debemos aumentar las defensas en la enfermedad COVID-19? Bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema que es bastante importante conocer con respecto a la pandemia que hoy día enfrentamos. ¡Acompáñenme! Bueno, hola con todos. Quien los salude es el Dr. Luis Pacora Camargo. Les doy la bienvenida a un nuevo video que venimos compartiendo con la intención de poder informar temas en relación a salud. Tenemos la oportunidad de publicar más de 150 videos en relación a la pandemia COVID-19 con el objetivo de poder informar a las personas en relación a temas de salud. Nos encuentran en las diferentes plataformas. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. Estamos en YouTube, en dos canales. El canal principal, que ya el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. En Instagram y en Twitter estamos con la cuenta arroba dr-abajo, Luis Pacora. Bueno, hoy día vamos a hablar un tema que es bastante importante. Vamos a mencionar sobre las defensas y sobre lo que significa la enfermedad COVID-19. Muchas veces hemos querido nosotros tener el conocimiento de debemos incrementar nuestras defensas para mejorar una enfermedad. Y es un concepto que, claramente, nosotros lo basamos en el conocimiento del sistema inmunitario. Sabemos que el sistema inmunológico es un sistema que tiene que ver con las defensas del organismo. Y es muy importante entender, entonces, que si yo elevo mi sistema inmunitario, por lo tanto, tendría un mejor control de la enfermedad. Y esto es un punto, a cierta parte, correcto. Sin embargo, hay que entender que en la enfermedad COVID-19 la respuesta inmunitaria es parte del problema. Y este es un tema que ya a prácticamente un año de haber sido reportadas las neumonías atípicas en Buja, China, hoy día debemos nosotros tener claro. En la enfermedad COVID-19 es la respuesta inmunitaria uno de los factores que marca el pronóstico en el paciente, sobre todo en lo que se conoce como tormenta de citoquinas. Y este punto es muy importante a entender y vamos a comprender ello. Como ustedes ven, vamos a entender qué es lo que sucede con la respuesta inmunitaria y en base a ello vamos a comprender qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta en relación a la enfermedad COVID-19. Para empezar, nosotros tenemos que mencionar sobre la respuesta inmunitaria. Entonces, nosotros tenemos lo que es la parte de la respuesta inmunitaria. Entonces, la respuesta inmunitaria es el mecanismo mediante el cual el sistema inmunitario nos protege de lo que serían las infecciones o el daño que pueden ocasionar las enfermedades. La respuesta inmunitaria, el objetivo es controlar o contener una infección o alguna situación que un agente extraño puede causar en la salud de un organismo. controlar o contener y la respuesta inmunitaria está dividida en dos sistemas. Entonces, tenemos acá dos sistemas, una división basada en dos sistemas y estos dos sistemas se relacionan con respecto a la inmunidad innata que es la primera línea de defensa y a la respuesta inmunitaria adquirida o específica. Entonces, esta es la base de que nosotros debemos comprender con respecto a la respuesta inmunitaria. Tenemos la respuesta inmunitaria innata y tenemos la respuesta inmunitaria adquirida. Entonces, basándonos en esto, nosotros debemos especificar cuando hablamos de respuesta inmunitaria, debemos entender que hay una respuesta inmunitaria innata y existe una respuesta inmunitaria adquirida. La respuesta inmunitaria innata es la primera línea de defensa. Esta es la respuesta inmunitaria que nosotros debemos incrementar si es que no queremos salir infectados por COVID-19. En cambio, la respuesta inmunitaria adquirida está subdividida en la respuesta humoral y la respuesta celular, que es la que se produce dentro de esta, la memoria inmunológica. El objetivo es tratar de contener y evitar una futura o una segunda infección. Entonces, cuando uno está con la enfermedad COVID-19, es muy importante entender que parte del daño que se ocasiona lo da nuestro sistema inmunitario. Es la respuesta inmunitaria la que ocasiona daño. Y si nosotros no tenemos en cuenta esta información, lamentablemente vamos a tener fallas y vamos a, quizás, cometer errores. Entonces, es muy importante entender que en la enfermedad COVID-19, la respuesta inmunitaria en la enfermedad COVID-19, la respuesta inmunitaria que se genera es también parte de la que va a ocasionar daño. Entonces, la respuesta inmunitaria es con el objetivo de defender al organismo también va a ocasionar daño. Y la manera más agresiva de este daño que está descrito en la respuesta inmunitaria se conoce como tormenta de citoquinas. Entonces, la tormenta de citoquinas es parte de la respuesta inmunitaria no controlada y a esta situación se le conoce como el estado de hiperinflamación. Entonces, la tormenta de citoquinas es un estado de hiperinflamación. ¿Ello qué significa? Ello significa que nuestro cuerpo ha generado una respuesta tan agresiva que con el fin de poder contener la infección va causando daño. Entonces, acá viene el punto. Si la respuesta inmunitaria es parte del daño que se ocasiona en la enfermedad COVID-19 nace la pregunta ¿Será prudente incrementar la respuesta inmunitaria? Y eso es un punto que nosotros debemos tomar en cuenta. Hay muchas personas que lamentablemente se basan en lo que es la parte de conocimiento empírico. Empírico significa la experiencia. Y menciona Pero doctor hay alimentos que van a incrementar la respuesta inmunitaria y si la respuesta inmunitaria aumenta por lo tanto vamos a superar la infección. Y este es un concepto que está errado. Es por eso que no debemos tomar en cuenta ello. Y esto no está basado en lo que uno está pensando lo que uno cree. Dentro del daño que se ocasiona en la enfermedad COVID-19 está la respuesta inmunitaria no controlada el estado de hiperinflamación la tormenta de citoquinas en donde por ejemplo ustedes ponganse a pensar existe lo que es un disturbio se llama a las fuerzas policiales la policía viene y como ve que el disturbio es bastante fuerte emplean más fuerza y empiezan a tratar de disuadir a lo que es la parte del disturbio pero en ese camino van lanzando digamos bombas lacrimógenas van usando la fuerza y van a lastimar a personas que no tienen que ver con los disturbios ¿por qué? porque están en ese espacio es lo mismo que sucede con la respuesta inmunitaria la respuesta inmunitaria se despierta para contener la infección pero en el camino va causando daño entonces la pregunta ¿es necesario o es importante o se debe aumentar la respuesta inmunitaria en la enfermedad COVID-19 la respuesta sería no no debemos aumentar la respuesta inmunitaria debemos tomar en cuenta que la respuesta inmunitaria si bien es cierto cumple un rol muy importante pero cuando uno ya está enfermo de COVID-19 un objetivo no es aumentar la respuesta inmunitaria sino por el contrario es modularla es por eso que dentro de los pilares del tratamiento del COVID-19 nosotros hemos sugerido seis pilares que son muy importantes y estos pilares y es muy importante conocer se basan en los siguientes puntos los pilares del tratamiento que lo que buscan es disminuir o evitar las complicaciones que se presentan en la enfermedad COVID-19 se van a basar en seis principios y esos principios ¿cuáles son? en primer lugar lo que es el uso de antibióticos en segundo lugar vamos nosotros a tener en este punto lo que es la parte de corticoides y ojo acá ya hablamos de inmunomodulación en tercer punto vamos a hablar sobre anticoagulación anticoagulación cuando el paciente sigue empeorando vamos a hablar de oxigenoterapia oxigenoterapia si el paciente su cuadro sigue empeorando vamos a hablar de lo que va a ser en este punto ya una inmunomodulación más agresiva y finalmente cuando el paciente supera vamos a hablar sobre terapia antifibrosis entonces esto son los pilares que nosotros debemos tomar en cuenta en la enfermedad COVID-19 el tratamiento que nosotros en base a investigaciones en base a atender pacientes en base a evaluar cuál es la historia natural de la enfermedad se basa en seis pilares tres que todo paciente debería recibir antibiótico corticoides anticoagulación el cuarto es si el cuadro empieza a empeorar y baja la saturación sería oxígeno y el quinto inmunomodulación y como ustedes ven en este punto existen dos de los pilares que tienen que ver con la respuesta inmunitaria y cuáles son los corticoides pilar número dos y la inmunomodulación que se da cuando el paciente ya está entrando a una severidad del cuadro que es el caso en donde el paciente está entrando prácticamente a tormenta de citoquinas y si nosotros no hacemos algo para atender ello vamos a tener una complicación que puede conllevar a la muerte del paciente entonces como veremos nosotros tenemos en este punto dos dos de los pilares que tienen que ver con la respuesta inmunitaria como ustedes entenderán los corticoides son antiinflamatorios y su acción es a través de modular la liberación de citoquinas entonces los corticoides disminuyen la inmunidad la inmunomodulación en el quinto pilar como el tociluzumat un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor de interleuquina 6 su objetivo también está en disminuir la respuesta inmunitaria entonces si dentro de los pilares lo que se busca es modular y reducir la respuesta inmunitaria entonces es contraproducente pensar que debemos aumentar la respuesta inmunitaria si usted tiene COVID-19 lo que se debe pensar es en tomar en cuenta los pilares que nosotros estamos mencionando y sobre todo no tener en el pensamiento que debemos incrementar la respuesta inmunitaria porque tenemos que ponernos a pensar que es la respuesta inmunitaria la que ocasiona el daño la que lleva al paciente a lo que se conoce como tormenta de citoquinas lo que lleva al estado de hiperinflamación lo que condiciona que el paciente se complique entonces debemos tomar en cuenta estas recomendaciones para que nosotros no busquemos aumentar la inmunidad sino por el contrario busquemos modularla y algo muy importante es la misma respuesta inmunitaria la que tiene que ver también con lo que va a ser el síndrome post-COVID una situación que hace que el paciente persista con los síntomas bueno el día de hoy hemos querido entender sobre lo que es la respuesta inmunitaria sobre lo que es la parte del estado de hiperinflamación o conocido también como tormenta de citoquinas hemos entendido que la respuesta inmunitaria tiene mucho que ver con respecto a la evolución del paciente en donde el hecho de estar infectados por el COVID-19 ello va a condicionar que la respuesta inmunitaria se eleve y esto va a ocasionar daño dentro de nuestro organismo es por eso muy importante que nosotros debemos pensar y si un paciente está enfermo con COVID-19 no es prudente pensar en aumentar la inmunidad porque hemos entendido que dentro de los pilares de tratamiento existen dos pilares que tienen que ver con la inmunomodulación o disminuir la respuesta inmunitaria por lo tanto no está recomendable y nosotros en lo particular no recomendamos ningún alimento ningún fármaco ningún suplemento que aumente la inmunidad porque la inmunidad es parte del pronóstico del paciente una respuesta inmunitaria descontrolada elevada va a ocasionar mayor daño en el paciente y eso es lo que debemos evitar bueno los invito a que me acompañen de manera frecuente a los videos que publicamos soy el doctor Luis Pacora Camargo estamos en las distintas redes sociales nos pueden encontrar en lo que es la parte de Facebook estamos en Facebook en la fanpage doctor Luis Pacora Camargo las personas que están en YouTube tenemos dos canales tenemos el canal principal que es el mismo nombre y el canal secundario que es hablando de salud con el doctor Luis Pacora Camargo si usted está en Twitter si usted está en Instagram los invitamos a que nos acompañen en la cuenta arroba dr-abajo Luis Pacora y de esta manera vamos a estar nosotros en contacto con ello hemos habilitado lo que es la videoconsulta como ustedes ven en pantalla el número que sale en pantalla el más 51 996 831 867 está habilitado para poder agendar una cita y de esta manera poder evaluar su caso tenemos dos libros publicados cáncer en mí oculto el primer libro y el segundo libro que fue publicado hace unas semanas que se llama COVID-19 el objetivo el libro de poder informar igualmente hemos habilitado las membresías del canal para que de esta manera usted sea parte del canal y pueda tener los beneficios al estar en la parte inferior del video usted encontrará el botón unirse en la parte de YouTube y el botón colaborar en Facebook y de esta manera tendrá los beneficios que ofrecen las membresías bueno estaremos pronto en un nuevo video no olviden suscribirse al canal y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo video un saludo con todos y hasta luego un saludo con todos en un saludo con todos